Hola chicos, ¿cómo están? El día de acá en Chagran, chicos, esperamos tener un mejor futuro, la verdad, de lo que pasó en los últimos episodios Que fue terrible, hemos perdido muchas cosas, pero bueno, ya no nos queremos centrar en lo que hemos perdido mucho Queremos más que todo pasar la página un poco Y ya centrarnos simple y llanamente en sacar lo posible, diamantes, y bueno, más material para poder seguir creciendo y haciendo más cosas Encantando y investigando más Dungeons, que la verdad que son una pendejada, pero bueno, esa es mi palabra, mi palabra sincera Son una puta pendejada, así que hay que putamente prepararse, ya, y para eso necesitamos toda esta mierda que hay acá Así que, ya saben, este juego te golpea y te golpea fuerte Pero yo sé que me voy a recuperar y vamos a darle No hay que rendirse, chicos, jamás en la vida hay que rendirse Si fuera por rendirse ya, me hubiera rendido hace mucho rato en YouTube, por decirlo de alguna forma ¿Cuánta gente no creyó en que podía crecer un poquito? ¿Y cuánta gente no habla tonteras? Siempre hay gente que habla tonteras Pero la vida es así y la vida hay que vivirla, chicos, eso es una... Así que hagan lo que ustedes quieran hacer, la verdad Nada es imposible de lograr Eso está en sus cabezas, nada más Así que vamos a ver, esto es un mensaje positivo para todos Ya que estoy tan mala suerte, un, dos, tres Y vamos a seguir para acá nuevamente Ya solamente sacando y con picas de hierro No me interesa sacar otra pica, no quiero picas de metal O sea, de piedra o lo que mierda sea Solamente quiero picas buenas Y eso es lo que queremos, ¿no? Yo sé que nos va a ir mejor ahora Pero como siempre digo, bueno, o no siempre digo, pero esta vez lo voy a decir Más vale precavir que lamentar O sea, hubiera sido bien volvernos dejar todo y volver a ir Eso hubiera sido lo indicado Lo indicado No fue lo que yo hice porque no fue lo que yo hice, pero... Eso hubiera sido lo indicado Uno, dos, tres... A veces te emocionas tanto que Te quedas colgado ahí y ya no querés volver Pero en ese lugar sí que es bien, es bien pendejo porque De, de la nada, o sea, aunque hayas roto, no sé, todos los No sé si todos, porque no rompí todos Pero aunque hayas roto muchos spawners Siguen saliendo Fíjense aquí, por ejemplo Este pendejo salió de la nada ¿Ese pendejo salió de la nada? ¿De dónde salió? Expliquenme, por favor ¿Estaba enterrado bajo la tierra? Porque si es así Es un mago Que me enseñe la sabiduría del enterrarse bajo la tierra Porque lo quiero aprender ¿Cómo, o sea, cómo mierda salió de ahí? No entiendo, aún no entiendo ¿Cómo? Me pregunto, no sé Y ustedes saben que ya en Minecraft Tengo que repetir la cadena O sea, no es algo que Que tenga mucha decisión Para poder seguir creciendo O sea, ya hemos crecido bastante Para poder seguir creciendo aún más Necesito Seguir haciendo lo que estaba haciendo Que en realidad no es por ahí Es por acá No, es por acá Ni siquiera es por ahí Necesito hacer lo que estaba haciendo O sea, seguir sacando materiales Para poder, un, dos, tres Para poder continuar creciendo Si no, no, no Minecraft es así O sea, si te quedas O sea, o gastas muchos recursos Vas a tener que volver a la mina nuevamente Y volver a sacar O sea, sí o sí Y como, sobre todo en estos Que son mods muy difíciles O sea, son mods que Son demasiado difíciles Vas a necesitar volver Si o sí a la mina A sacar nuevamente Mine y tal Ahora me estoy tirando Con líneas largas La verdad Y me viene muy bien el hierro Porque es lo que más hemos perdido O sea, de tener creo que tres stacks Ahora tenemos creo que uno O algo así Ya hicimos el jump Así que es un gran avance igual No lo veo como algo negativo No sé por qué Este piso está Está talado La verdad Me parece un poco extraño Que esté como talado Vamos a ver El hierrito es muy bueno Vamos a ver Un, dos, tres Y voy a seguir con lo mismo de siempre Que es cavar, 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 cavar Entonces si sale silver Por decirlo así O sea, este es tiny Este es tiny ore Igual silver, ojo El tiny silver Se pudo hacer una herramienta de tiny Una espada de tiny Y este es tiny Tiny is worth Fíjense Y no No es que hay que dejarlo botado Hay que recogerlo nomás Todo Todo el tiny posible Yo La verdad que no le daba mucho importarse al tiny Porque como No sé por qué pensaba que no servía La verdad Estoy poniendo una sandía de luz Y eso es Eso no es diamante Es otra cosa Pues el resto no digamos que es lo que más me gusta La verdad que es una de las cosas que menos me gusta No sé si esto lo estoy haciendo porque solamente está el obro eso es por el único motivo que lo hago eso es Tiny, así que me lo voy a llevar igual lo voy a tirarme un poco más lejos como ya saben igual no hemos tenido, o sea hemos tenido suerte un par de veces no mucho, oh, Diamond Oren chicos, Diamond Oren, ok pues aquí sí hay que revisar, parece que esto es una beta grande pareciera no estoy seguro la verdad, pero pareciera que sí es una beta un poco más grande de la normal o de lo que hemos visto hasta el momento por lo menos les voy a acabar hacia abajo porque quiero descartar un poco que haya más beta entonces pareciera que no hay más, le voy a poner una ahí pues esto es un buen descubrimiento después de todo lo que ha pasado la verdad que me pone un poco feliz la verdad sobre todo si es una beta más grande de lo común o de las que yo he encontrado por lo menos las betas que yo he encontrado han sido pequeñas esta es una beta de 3 son 3 diamantes no, son más de 3 diamantes ahí voy 3 fíjense 4 5 5 diamantes es bastante y esto es Electronic Oren que es como una especie de redstone la verdad no sé, no es algo que me llame mucho la atención entonces 5 diamantes y cuánto 28 28 28 28 lingotes de hierro o sea piedras de hierro mejor dicho que bueno al final cada una son un lingote así que no no estamos tan mal tampoco ok entonces aquí me amplié yo porque claro dije aquí tengo que aprovechar de ver si es que hay más que es lo que ustedes deberían de hacer si es que encuentran una beta como esa y obviamente vamos a devolvernos, sacar la antorcha y ponerla un poco más ahí ya partimos bien y acá más encima hay más así que más hierro así que estamos súper bien con eso y esto es no sé para qué sirve así que bueno lo voy a dejar ahí no voy a gastar mis picas en eso ok ya podría empezar a hacer lo que siempre hago que es volverme o sea créanme que ya he picado bastante o sea uno, dos fácilmente podría hacer esto uno, dos, tres solamente voy a romper esa mojera pues voy a hacerlo desde acá y voy a bajar todo completo hasta donde llegue eso lo va a tapar la verdad eso fue lo que ya acabamos de picar así que no no tiene mucha importancia acabar hacia ahí abajo por lo menos y me voy a devolver completamente cinco de diamante está muy bien como tengo esto de frente lo voy a sacar no voy a dejarlo de lado pero no estoy buscando eso la verdad y esto es Tiny Ore así que sí voy a sacarlo Tiny Ore Tiny Ore Tiny Ore Tiny Ore, todo eso es Tiny Ore así que lo voy a sacar completamente así que lo voy a sacar completamente entonces vámonos, vámonos, vámonos aunque se añade a pesar de que picamos muchísimo hemos encontrado cinco diamantes y es muy bueno y este es Ruby que también es muy bueno o sea encontrar Ruby es muy difícil no sé para qué sirve pero es muy difícil Ruby es tan difícil como el diamante así que encontrarlo ya es algo positivo y yo creo que con los 34 ya pagamos posiblemente las picas sí posiblemente ya pagamos las picas así que bueno voy a seguir picándolo más hasta el fondo y esto se debería repetir constantemente lo mismo o sea llegar al fondo y repetir el mismo caso eso es lo que vamos a hacer de lo que queda el episodio obviamente no sé cuánto queda queda un poco todavía voy a volarme esta muralla porque quiero unir esto así y voy a picar hacia arriba esto porque está eso entonces ahora sí mi idea por lo menos es si voy a continuar picando sería 1,2 y un tercero o sea así y poner una luz ahí y seguir picando por acá hacer exactamente lo mismo que hicimos como encontramos el diamante lo mismo acá es hacer todo el tiempo lo mismo chicos o sea esto lo aprendí después de mucho rato y ha resultado o sea me ha hecho encontrar diamantes y eso es lo importante la verdad y me ha hecho encontrar también bastante hierro porque también es importante no han sido betas pequeñas fíjense esta beta esta beta es bastante grande y no bueno no he llegado ahí porque claro pero es bastante grande si lo vemos o sea en cantidad y en lo que hemos utilizado para hacer las picas eso completamente pago ya lo que ya habíamos hecho o sea así que nada chicos ya vamos a ir despidiendo en este episodio que bueno van a ser episodios probablemente por ahora de picar porque es lo que necesitamos hacer necesitamos componer nuevamente nuestra fábrica de minerales y rezoquear o sea rellenarlos para poder seguir avanzando en nuestra en nuestro proyecto de supervivencia esto es un cuarto vacío no tiene absolutamente nada así que lo voy a tapar porque no sirve de nada así que nada ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el vídeo y si les encanta el canal chicos ya saben que lo pueden compartir sería genial que lo compartan como siempre les digo les agradezco mucho porque me vean y que me apoyen y ya saben si les encanta el canal un compartir sería increíble no creo que les tome más de dos minutos compartir algo mío en alguna red social que les guste facebook, twitter lo que ustedes quieran y eso para mí ya es sinceramente para mí es increíble que lo hagan y hay mucha gente que lo hace y que me ayuda pero si puedo incentivar a más gente a que me ayude sería increíble y estaría eternamente agradecido entonces eso chicos ya los veo pronto que quince